Antes de eso, por cuestiones de tiempo y que no está muy disponible, me da mucho gusto volver a tener en la pantalla, para los amigos que nos están siguiendo también en Facebook Live, a Eduardo Martínez, así como... Eduardo Martínez, ¿quién es? Ya se lo habías presentado, él fue parte del coro polifónico de Los Cabos, y pues era aficionado al cante, al bel canto, y este... ¿cómo fue que te enteraste? Bueno, saludo a Eduardo Martínez, que está aquí de vuelta, porque estaba en Italia. Saludo. Gracias a que ganó dos concursos, ¿verdad? ¿Cómo fue que fuiste al concurso a Romales, Barito, no? Barito, no, siempre... Veinte años de edad, diecinueve, ya cumpliste los veinte. Diecinueve, ya pegando a los veinte, ya hace unos meses más, dos meses ya, le pegamos a los veinte, nada, picando piedra, como todos, ¿no? Yo me salí de Los Cabos a los quince años, me fui a, primero, a Sinaloa a estudiar, después me fui a Tequila, Jalisco, después a Monterrey, haciendo cursos, concursos, siempre buscando, obviamente, convocatorias de todo, ¿no? De todos lados para, pues, ir mandando un video por acá, un video por allá, ya con el trabajo que había mucho antes, mucho antes. Entonces, primero llegué, hice un concurso, el que gané primer lugar, es el concurso Canta México Canta, y después, justo en medio de pandemia, a media pandemia, con todo este, este, toda esa problemática que había, tanto económica como social, como el encerrón y todo, todo, todo eso, fue que yo aplico a este concurso, Octavio Chino, en cual quedó en la semifinal, voy, llegó a la final, ganó tres premios, después de la segunda vez, otros dos premios más, y, pues, bueno, gracias a ese concurso, me hablan del Teatro Maggio Musical de Fiorentino, que es uno de los teatros más importantes de Europa, actualmente, me tocó llegar ahora en enero, justo allá, empezar a trabajar, medio de todo, llegando a medio apendicitis, medio COVID, pero justo ya después de salir de tantos, tantos problemas de salud, llegando, me habla el maestro que se llama Janet Angucci, me dice, ¿sabes qué? Te queremos seleccionar para hacer una producción de Romeo y Julieta, con el famoso tenor Juan Diego Flores. Justo hicimos esta producción. Está apagado el micrófono. Tu micro, hermano. Es que como tengo tos, lo pago, pero no está, pero este, este, este gran tenor es peruano, ¿no? Y es Flores con Z, ¿verdad? Flores con Z, ahí nos tocó hacer la producción de Romeo y Julieta juntos, una gran, gran producción, ahí después te paso algunos videos que hemos hecho por ahí, donde, no, el teatro es enorme, tenemos un, está el teatro principal que tiene espacio como creo que hay más o menos dos mil personas, pero estamos hablando de teatros específicamente para Europa. Ya de ligas mayores, porque vimos la parte donde te aplaudan y la abogación fue fuerte. Fue fuerte, ¿no? Fue fuerte, ¿no? Fue fuerte, ¿no? Estaba increíblemente, la emoción del público, muy, muy, muy fuerte. Justo antes de venir me tocó ver también a Plácido Domingo, poder saludarlo. Ya la segunda vez, ¿no? La tercera vez que lo veía. La tercera vez. ¿Y qué te dice Plácido? No, no, muy buena persona, me habló, habló conmigo, me ofreció escucharme, darme una lección de canto, igual con la soprano María José Ciri, y en este tiempo, pues, nos tocó, ahora que, porque es la invitación que nos tocó hacer, esta ópera que yo voy a empezar a hablar de... Pero dice... Giacomo Puccini, la bohemia. La bohemia de Giacomo Puccini. Ahorita estamos aquí, acabamos de llegar el viernes, llegamos el viernes en la noche, llegamos como a las... ¿A dónde, León, no? León, Guanajuato, ¿no? Aquí en León, Guanajuato, llegamos a las diez de la noche, sábado, domingo, y así hemos estado toda la semana, tarde, noche, montando, montando el espectáculo, que va a estar muy, muy, muy padre. Oye, ¿y qué papel te toca interpretar? Me toca hacer Marcello, que es el barítono principal, la bohemia, a grandes rasgos, es la historia de cuatro bohemios, cuatro artistas, un pintor, un poeta, un filósofo, y un músico, que suena, en mi caso, Marcello, para no ser muy largo esta plática, Marcello es el pintor, ¿no? En esta historia se abordan dos historias de amor que se ve interrumpida por la enfermedad de Mimi, que es la historia de amor entre Rodolfo, que es el poeta, y Mimi. Hay que recordar, perdón, esta de bohemio, yo la vi en Filman Arts, o no sé qué, Rolando Villazón, que es uno de los grandes mexicanos, los grandes tenores, y Ana, me trae coja, nada menos. Grande. Ella hace Mimi, ¿no? Sí, Mimi, que, pues bueno, ya hacemos tosga al final, sufre de tuberculosis, y ese amor entre Rodolfo y Mimi se ha interrumpido justamente entre celos y también, más que nada, por esa enfermedad que lo deja destruido, ¿no? Y también, en el caso de Marcello, tiene una historia de amor con Museta, que es una dama de compañía, es una mujer muy libre, ¿no? Digámoslo así, que obviamente le causa mucho, mucho, mucho celos a Marcello. Ahí vemos como todo una reconciliación entre los dos, porque siempre terminan, siempre regresan, siempre van. Es una relación bien tóxica, pues la que tiene Marcello con Museta. Y ahorita, por ejemplo, Eduardo, pues mencionas estos temas en italiano, ¿cómo lo has hecho para, pues manejar, no? Porque obviamente estos se cantan, ¿no? En español. No, eso se canta en italiano. Aquí se va a cantar en italiano. Se respeta totalmente lo que escribió Puccini, se respeta el texto, las intenciones también. Pero yo vivo en Florencia, que es parte de la región de la Toscana. Florencia está a poco tiempo de Luca, que es la ciudad en la que nació Puccini. Entonces, justamente esta ópera se ambienta en París, pero tiene muchos, muchos, muchos guiños justamente a esta región de la Toscana. No muchos chistes que se refieren mucho a esta región de Italia, justamente. Interesante, pues qué bueno que me he mejorado, ya me imagino en el italiano estando por allá. Claro, claro. Bueno, todo lo que hacemos ya es en italiano. La lengua, o sea, la lengua se ha ido estudiando muchísimo, muchísimo. ¿Cómo vas ya? ¿Qué porcentaje sabes de italiano, man? No me he hecho ningún examen, la verdad. ¡Basta y cantar el italiano, no es un problema. Mami, manca un poco de tiempo para mejorar, para imparar más, muchas más palabras, ¿no? Qué bueno, qué gusto. Además, Puccini, pues para el que no conoce mucho de este género, Puccini es el cabrón de Tosca, una de la famosa que interpretaba la gran María Calas, y también de Turandot, la de Nesundorma, ¿no? La famosa Nesundorma es de Turandot, de Puccini, ¿no? El famoso Vinchero, si todos recuerdan el... Vinchero, Vinchero... Oye, ¿por qué no te echas un cachito de la bohemia de tu parte? Algo que estás ensayando. Ahí va, venga. Vamos a echarnos, este... A ver, a ver, a ver. Vamos a echarnos la parte del dueto de Marcello con Rodolfo, en el que se lamentan justamente de sus amores, como ya en ese momento ya ambos terminaron. Primero Rodolfo termina con Mimi, porque dice, ¿sabes qué? Te amo con todo mi corazón, pero el problema es que yo no tengo el dinero, porque aparte los cuatro son muy pobres, no tengo el dinero para yo ayudarte a esta enfermedad, ¿no? Y Marcello, por su parte, ¿sabes qué? Pues, Museta, estabas ahí de loquilla con otros hombres, pues yo no te dejo, pero aún así, pues la quieren, ¿no? Vamos a tomar un poquito de agua. Un poquito de agua, toma nuestro barito, ¿no? Venga de ahí. Se pingere mi piace, o ceglio terre, o invernio primavera, e lì mi traccia due pupille nere, e una volta provace, e ne sentimus et al viso ancor. Bravo, maestro, qué bien. Ahora sí que tienes el apelativo de maestro, y va a presentarse la BOEM en León, ¿qué días? ¿22? Tengo entendido, ¿qué días? Vamos de dos en dos, va a ser 22, 24 y 26 de junio, en el bellísimo Teatro Bicentenario, que ahorita es un teatro aquí en México, que ya está casi compitiendo con el Teatro de Bellas Artes por la cantidad de óperas que están haciendo aquí. El año pasado tocó ver que hicieran Don Giovanni, ahora viene la BOEM, y bueno, tienen una programación bastante, bastante aquí. Oye, pues a ver si los convences y los traes para acá, para los cabos, ¿no? Los de BOEM. Estaría padrísimo, estaría padrísimo. Ya, 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 pues este, pues tú dime, ¿con quién hay que hablar, ma? Hay que juntar los fondos, se puede hacer de muchas formas, de hecho hay un plan que estaban diciendo de hacerlo en más lugares, aquí en el centro de México, del país, pero bueno, moverla a los cabos se podría hacer, claro que sí, ya sea. Hay que sacarle, ¿cuánto es el elenco más o menos? ¿Cuántos son? El elenco está conformado por, obviamente tenemos en el segundo acto, en el segundo y tercer acto, tenemos un gran coro, que es la fiesta, porque en la primera parte se 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 ambienta en Navidad, entonces dicen estos cuatro jóvenes, dicen, pues no tenemos dinero en un inicio, ¿no? Hablan de que no tenemos dinero, no tenemos ni qué comer, nos estamos viviendo de frío, Rodolfo saca su obra que lleva, no sabemos cuánto tiempo lleva, si meses trabajando con su obra, pues es lo único que pueden quemar, y de una manera muy poética queman, queman todo eso, ¿no? Pero, ¿cuántos son del puro elenco? Porque el coro aquí ya lo tenemos. El puro elenco serían los cuatro bohemios, que serían Rodolfo, Marcello, Chonard, y Colín, los dos, los dos amores, que es Mimi y Museta, y en este caso, también Benoit, que es el casero, que es muy divertido. ya entraremos en detalles cuando platicamos por fuera, pero por lo pronto, muchas felicidades, enhorabuena, nos llenas de orgullo que un Josefino, aquí en San José del Cabo, desde muy pequeño, pues está escalando lugares, pues que para muchos serían maravillosos conquistar, y tú lo estás haciendo, lo cual nos llega, como te digo, mucha satisfacción, y ya te veremos pronto por aquí, ¿no? Sí, claro que sí, pero ya estaremos después, a mediados de julio, estaré por allá. Y por aquí estaremos. Felicidades. Gracias Eduardo Martínez. Muchísimas gracias. Te vas a tener Martinini, ¿no? Martínez, no, Martínez. Ok, Martínez, no, Martínini. No, Martín, un Martínez, no, no, en Italia me dice Martínez, por la, por la, ok. Gracias, gracias, enhorabuena, felicidades, que tengas mucho éxito, seguramente lo tendrás. Muchísimas gracias. Eduardo Martínez, desde, desde León, vamos a presentar la buena. Eduardo, pues ya casi nos va.